La UTV presenta un informe especial. La Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles BOAE, a través del Área de Orientación y Asesoría Académica, ofrecerá durante la semana del 16 al 20 de mayo un proceso de orientación profesional de forma gratuita para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El proceso de orientación profesional lo realizamos una vez al mes, como lo dice usted, la próxima semana del 16 al 20 son las aplicaciones y la semana posterior vamos a, obviamente los psicólogos vamos a revisiones y la siguiente tenemos la devolución de resultados con los muchachos y los que aplican el cambio de carrera tienen derecho a una constancia. Entonces, obviamente en este mes de mayo, que es la que estamos, ya no les ajusta para hacer el cambio de carrera de este trimestre que concluyó. Pero ellos ya están haciendo trámites para cambiarse en el siguiente trimestre. La orientación profesional consta de pruebas de interés profesional y vocacional, una entrevista pedagógica, conocimientos y aprendizaje para hábitos y aptitudes de estudio y determinar para qué carreras están aptos de acuerdo a múltiples dimensiones psicopedagógicas y sociales. Nosotros lo valoramos como un logro de BOAE, el hecho de que mucho joven antes de cambiarse de carrera se evalúe, porque hay otro que hace el proceso al revés, primero se cambia y después se evalúa o se quiere evaluar. Ya en esos casos está sesgada porque yo quiero que me salga para X carrera, pero no necesariamente tiene la vocación y nosotros le decimos, mira, no tiene las habilidades, le va a costar mucho. Acuérdese que una elección de una carrera es una elección bien importante y sobre todo porque hay mucho gasto económico, tiempo, fracaso. El objetivo de esta unidad es el de orientar a los estudiantes universitarios de una forma integral, cubriendo los aspectos académicos, psicológicos, profesionales y sociales, para lograr una mejor adaptación al ambiente universitario y que el estudiante se autodesarrolle y culmine con éxito sus estudios. Milton Cruz, UTV Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.